Con todo el sabor a Puebla DJ Rudy Arroyo 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 Con todo el sabor a Puebla Sonido Forever ¡Eso se va! ¡Narantona la banda! ¡Sabor! ¡Y allá en Puebla! ¡Y en Puebla! ¡Y en Puebla! ¡Y la belleza! ¡Oy! 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 ¡Cómo suena! ¡La zona centro! ¡La pache con la vera tú! ¡Ecoa la goza! ¡Ecoa la goza! Conquistando la Unión Americana DJ Jodi Arroyo DJ Jodi Arroyo DJ Jodi Arroyo Es Sonido Forever